Argentina para mí lo es todo, amo a mi país. El sentido de pertenencia que tenemos, la forma de, volviendo al deporte, de cómo defendemos los colores. Es un orgullo poder formar parte de un equipo que representa a mi país. O que siento cosquillas en la pasa cuando me pongo la camiseta. Que la vestí muchísimos años y cero qué significa. Cada vez que vamos a un juego olímpico me preguntan, ¿cuántas generaciones vamos a ganar? Mirá, de cero a seis. Si fuera fácil ganar medias olímpicas, ganaríamos muchas. Nosotros no somos ni China, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Rusia. Somos Argentina. Tenemos un camino que nos trazamos de cuatro años. Se tomó conciencia de lo que significa jugar unos Juegos Olímpicos. Nosotros propusimos que éramos un equipo. Nos proponíamos cumplir sueños, ya sean una medalla, ya sean logros personales. Y se acaba el partido, los Pumas hacen historia, ganando su primera medalla de bronce en el rugby. Cuando los sueños se cumplen es mágico y la vida está para eso, para cumplir sueños. Hay muchas más derrotas, hay muchas más tristezas que alegrías, por eso se disfruta mucho más. Sí, demostramos lo que somos, la verdad que lo demostramos ayer y hoy lo confirmamos. Siempre fuimos un equipo muy unido, que juega por el otro y creo que ante la adversidad muchas veces el equipo se hace más fuerte. La desgracia es que yo no la voy a tener solo para los jugadores, pero la tengo acá en el corazón. Así que si me la dieran a mí la regalaría como hice siempre con los premios. Así que la llevo a mi corazón. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te creo más! ¡Yo! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Gracias por ver el video